En esta segunda edición están participando 10 productores de ovinos, 15 creadores de gallos miniaturas, 10 artesanos productores de miel, mermelada, madera, barro, jabones, artesanalas, así como creadores de conejos y mucho más. El presidente municipal de UMAN, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, expresó que se le está apostando a una feria de oportunidades en donde los productores humanenses tengan espacios y se les ayuden a coleccionar sus negocios en todo el estado y que se les permita distribuir sus productos y servicios para fortalecer su economía familiar. El trabajo cobernado es un eje fundamental para la actual administración, es por ello que las instrucciones del alcalde de los espacios asignados para los productores fueron completamente gratuitos y con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado. El presidente municipal de UMAN